La cama En la cama tu te mueves pa' delante y pa' atrás En la cama te refuerces como una culebra Suena y suena la cama, suena y suena ayayay Solo llegas a brincar, pobre cama ayayay En la cama triquita, como suena triquita Como te mueves triquita, como lo gozas triquita Suena tu cuerpo triquita y lo resorte triquita Bate que bate triquita, como lechina triquita En la cama ayayay, en la cama ayayay Alza la mano ayayay, alza la mano ayayay En la cama haces cosas que nunca te imaginás Puedes brincar, caminar y también poder saltar Suena y suena la cama, suena y suena ayayay Solo llegas a brincar, pobre cama ayayay En la cama triquita, como suena triquita Como te mueves triquita, como lo gozas triquita Suena tu cuerpo triquita, y lo resorte triquita Bate que bate triquita, como lechina triquita En la cama ayayayay, en la cama ayayay Alza la mano ayayay, alza la mano ayayay Con el paso de la cama, vas a moverte de allá pa' acá Moviendo la cinturita hasta que escuche ayayay Suena y suena la cama, suena y suena ayayay Solo llegas a brincar, pobre cama ayayay En la cama triquita, como suena triquita Como te mueves triquita, como lo gozas triquita Suena tu cuerpo triquita, y lo resorte triquita Bate que bate triquita, como lechina triquita Alza la mano ayayay, alza la mano ayayay Alza la mano ayayay, alza la mano ayayay En la cama ayayay, en la cama ayayay Alza la mano ayayay, alza la mano ayayay En la cama ayayay, en la cama ayayay La cama La cama La cama La cama